Luego de que se hizo entrega de uniformes para trabajadores del Parque Nacional de esta ciudad, la síndica municipal normadrena Magaña Madrigal expuso que se trabaja para darle certeza de legalidad a los colaboradores sindicales, pues recordó que ahora la parte patronal es el ayuntamiento, aunque no se ha concretado el tema. Sí, son procesos que van más allá de la voluntad de las partes, son procesos que estamos teniendo de otras autoridades, de otras instancias, sin embargo se está generando una coordinación adecuada entre la parte patronal y la parte del trabajador, y bueno, esto es parte de lo que ha logrado el éxito del trabajo y de la estabilidad del parque. Hay temas legales que nos puedan rebasar, sin embargo se está buscando todos los mecanismos para dar esa estabilidad y certeza necesaria. ¿Cuáles podríamos considerar que son esos temas legales, licenciada, que le apremian al trabajador? Pues sobre todo el tema del patrón, recordemos los cambios que tiene el parque, y aunque hay un convenio de administración para que ahora sea el gobierno municipal quien se encargue de esto, pues aún hay cosas que afinar en el tema, sin embargo se han estado atendiendo de manera pertinente cada una de las situaciones que se han venido dando y lo vemos en la estabilidad que tiene el parque. Informó que la relación laboral con el sindicato Emiliano Zapata es buena, al igual que con los otros dos sindicatos con los que ha trabajado la autoridad municipal. Con los dos sindicatos que tiene la administración municipal en la parte operativa del gobierno municipal, también ha sido una relación cordial, ha sido una relación de colaboración, cumpliendo sobre todo los compromisos que se tienen en las condiciones generales de trabajo con ambos sindicatos y por supuesto también con el parque nacional, que en este proceso relativamente reciente donde la administración la asume la parte municipal, recordemos que es un lugar, es un área natural protegida y que se nos cedió bajo un contrato, un convenio de administración para el municipio y bueno, aún estamos en algunos ajustes, pero con toda la voluntad de ambas partes para que este lugar conserve la belleza y sobre todo la tranquilidad que hace algunos años tenía y que en algún momento se vio un poco inquietada por los cambios que se venían y que hoy se ha logrado esa estabilidad. Informó que a los trabajadores se les debió ofrecer calidad en entrega de productos que son parte del complemento y del cumplimiento de las condiciones federales de trabajo. Así es, es parte del cumplimiento de los acuerdos laborales que se tienen con el sindicato y con los empleados del municipio, como ustedes podrán ver en las tomas que hagan del mismo equipo, ese equipo de calidad, se está sobre todo contemplando el que se cumpla en tiempo y forma con los compromisos, pero también que sean elementos de calidad para que ellos se sientan contentos con lo que reciben y puedan hacer también eso, sea motivante para su trabajo. Es para el gobierno municipal un esfuerzo importante, junto con el administrador del parque, el licenciado Antonio Chuela, el que este lugar lo mantengamos con una presencia no solo en la belleza natural que tiene, sino en la presencia que los trabajadores representan, el que anden bien uniformados, el que anden bien equipados, sobre todo con aquellas herramientas que son necesarias para su trabajo. Con imágenes y edición de Giovanni Ramírez, informó para Multimedios Televisión, Carlos Alonso. Gracias por ver el video.